Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver una guía para completar el asalto del ocaso semanal y el heroico también, que en este caso sería el Nexo en Venus. Vamos a ver la estrategia a seguir en ciertas zonas para pasárselo, ya si estamos solos es posible pasárselo, ¿vale? Con un personaje de nivel 27 más o menos, que es como el que yo tengo, el secundario que yo tengo. Vamos a ver el tipo de arma que hacen falta, el tipo de daño extra que hace y vamos a verlo todo. Bien, pues el asalto del ocaso, como hemos dicho, y del heroico es el Nexo. Esta semana tenemos épico, rabia, malabarista, quemadura por vacío y ocaso, ¿vale? Entonces las armas que debemos utilizar son de vacío. También tendremos que utilizar de fuego, solar, porque hay enemigos con escudo solar, algunos, no mucho, pero algunos. Y vamos a ver las armas que yo, por ejemplo, he utilizado. Si tenemos la del epílogo de Atheon, te facilitará mucho las cosas, ya que es de vacío. El fusil de fusión, luz, cuidado, solar, también de vacío vendría muy, muy bien. La rompehielos, en algunas ocasiones también vendría bien con eso de que se te recarga la munición. La verdad, el lanzacohete de vacío, esto también es muy, muy bueno. Y también podríamos utilizar visión de confluencia, daño solar. Y nada, vamos a empezar el recorrido que empezamos ahí. Esta es la primera zona en la que tendremos que parar, ¿vale? La demás podemos hacerla seguido, sin parar siquiera. Y paramos aquí, que salen los tres sirvientes, pues ya puede salir por la izquierda, por la derecha o al fondo. Si estamos solos, pues esta sería una buena zona para quedarse, ya que los enemigos no entran aquí en la entrada. Vale, entonces tendríamos que ir matando enemigos y los aguijones son los que tienen el escudo de fuego, el escudo solar. En este caso tengo visión de confluencia y el escudo se lo puedo quitar bien, ¿vale? Una vez que terminemos con los enemigos, con todos los tres sirvientes que nos van saliendo, tendremos que subir a la zona de arriba donde nos aparecerán enemigos. Pero matando a estos enemigos, si nos damos aquí la vuelta, ¿vale? Aquí justo en vez de entrar ahí, nos damos la vuelta y saltamos por aquí a la ventana, nos ahorramos toda esa parte de ahí que hay bastantes enemigos ultras o mayores. Y se nos puede hacer un poquillo más pesado, así que saltamos esa zona y seguimos para adelante. Y nada, ya seguimos todo con el resto. El tema de los pretorianos, los dos pretorianos que hay allí, se puede pasar también, ¿vale? Matando, si quisiera eso, matamos un par de goblin o tres y seguimos para adelante hasta llegar aquí, ¿vale? Seguimos esta zona y desde aquí arriba podemos matarlo. Esta es una de las zonas, hay tres zonas más o menos, pero esta es una de ellas. Matamos a los pretorianos desde aquí arriba y cuando quede uno saldrá el nexo, ¿vale? Cuidado porque aquí arriba puede salir un pretoriano de atrás y nos puede fastidiar. La segunda zona sería bajando aquí abajo, esta creo yo que es la que puede ser más segura, es justo aquí atrás, ¿vale? Aquí atrás, si nos quedamos aquí, ahí debajo de la piedra esa, el enemigo aquí justo, el enemigo no nos va a dar ningún enemigo. Es un poquillo más lento, pero si estamos solos, pues la verdad que es una buena zona. Disparándole desde aquí, como digo, se nos puede hacer un poquillo más largo, pero es buena zona. O desde aquí, desde la izquierda también, cuando el enemigo esté un poquillo más escorado a la izquierda. Si somos dos, por ejemplo, pues uno saldría y el otro, porque ya ves, con un disparo prácticamente casi te quita la vida entera. Entonces, si somos dos, pues uno asomaría, dispararía, si cae, pues lo podemos revivir. Desde aquí, los enemigos chicos tampoco nos van a hacer prácticamente nada, ya que no llegan. Y aquí, como vemos, al enemigo, al amigo, al compañero, si estamos con dos, pues lo revivimos cuando caiga o cuando caigamos nosotros, porque caeremos seguro, porque un golpe del enemigo, pues ya te digo, te quita prácticamente toda la vida. Y así, uno está resguardado y el otro, cuando tenga cargado el fusil o tenga munición, le ataca. Y la otra zona es, tirando por aquí, bajando, cuando bajamos tiramos para la derecha, nos subimos por este pilar de aquí, aquí arribita, y seguimos por aquí arriba hacia la derecha, allí donde está el compañero. Es una zona también muy buena, es donde nosotros nos lo pasamos, tendríamos que saltar a esta plataforma de aquí, y aquí atrás, los enemigos de abajo, si nos ponemos aquí los de la derecha no nos ven, y si nos ponemos aquí en la parte de aquí, los de la izquierda no nos pueden dar, ¿vale? Y el jefe, pues tampoco. Y desde aquí arribita empezamos a darle el enemigo B, que choca prácticamente todos los disparos del enemigo, chocan en la piedra, así que es una buena zona, la verdad que es también muy buena. El tema que, hombre, si te dan uno o dos, el enemigo te puede dar, ¿vale? En algunas ocasiones el enemigo te puede dar, y si estamos solos, pues puede ser un poquito arriesgado. Esto, pues si estamos un par de ellos o tres aquí arriba, pues la verdad que es súper sencillo, ¿vale? La heroica, si nos lo pasamos aquí, es un poco más rápido, ya que tienes el enemigo prácticamente siempre a tiro, desde arriba. El escudo se lo salta, ya que estamos más o menos arriba, así que es lo más rápido. El heroico soy aquí, la de lo caso lo me metería allí abajo, detrás de la piedra, ya que puede ser un poco más complicado, y más si estamos solos, ¿vale? Así que estas son las tres zonas, ya sea arriba, debajo en la piedra, o aquí arribita. Lo terminamos y recibimos nuestra recompensa. Y nada chicos, esto ha sido la guía de este asalto, que no es que sea muy difícil, es uno de los asaltos más fáciles, y por lo menos los más rápidos que hay. Espero que os haya gustado, que os haya servido, suscribiros y like, para estar al tanto de todas las novedades, todos los trucos y guías de Destiny, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!